Hola, mi nombre es Elisa González, soy la gerente del Dorado Lounge. Hoy tenemos una muy buena noticia para contarles. Reabrimos nuestras puertas a partir del día primero de octubre para todos nuestros pasajeros. Estamos muy felices de poder contar con ustedes nuevamente y prestar nuestros servicios bajo todos los protocolos de bioseguridad exigidos por el Ministerio de Salud y por la Alcaldía de Bogotá. Van a ser todos muy bienvenidos a nuestra sala. Queremos mostrarles y contarles un poco todo lo que hemos implementado durante este tiempo de cuarentena que estuvimos trabajando para ustedes. Nuestro VIP Lounge está ubicado frente a la Sala 47 del Mundo Internacional. Solo cuatro minutos de los filtros de migración. Puedes ingresar con cualquier método de pago, puedes ingresar con tu tarjeta Priority Pass y puedes traer cuantos invitados quieras. Nosotros contamos con desinfección permanente cada tres horas. Tenemos toda la señalización para mantener el distanciamiento social que se requiere en estos casos. Tenemos toda la sala señalizada. Contamos con un sistema de alimentación donde ofrecemos un snack bar y un buffet que está entregado directamente por una persona con todos los protocolos y capacitado para esto. Los pasajeros pueden estar completamente seguros de que todos los protocolos se están cumpliendo, que estamos pensando en el bienestar de ustedes, estamos pensando en el bienestar de sus hijos, de crear zonas mucho más seguras dentro de los aeropuertos para poder disfrutar de sus viajes que tanto anhelamos.